Ahora también en este lugar se ha puesto de moda los famosos candados del amor Esta fue una idea que se hizo en París, en Francia Para que todos los novios, los enamorados Se amarren con su amor Y bueno, hay lugares que han tenido que sacarlo Porque el peso es tanto que tuvieron que sacarlo Pero acá este material está bien fuerte, así que no creo que haya necesidad Y te lo muestro para que veas qué hermoso Es muy romántico Bueno, cada uno tiene sus ideas Así creen que el amor va a ser perdurable Pero hay muchas otras cosas más importantes que este candado Pero te los muestro solamente para que puedas ver estas costumbres Que hay por estos lugares Espero que lo compartas, que te suscribas Siempre tengo videos de unos lugares muy hermosos De unas costumbres totalmente diferentes Y como siempre, me despido de ti con un au-fi-dense Y aquí tenemos muchos amigos ¡De acuerdo! ¡Muchas gracias! Gracias.